Venezuela ha demostrado, queridos delegados y delegadas, hemos demostrado en tiempos de vacas gordas y en tiempos de vacas flacas, en tiempos de boom petrolero y en tiempos de guerra económica, Aristóbulo, en todos los tiempos hemos demostrado que sí se puede distribuir la riqueza de manera justa, igualitaria y equitativa para todo un pueblo y garantizarle la vida social al pueblo. Sí se puede. Gracias.